Chicos, recuerden si no tienen gemas y quieren comprar gemas barata, pueden hablar conmigo, tengo estas ofertas, esta oferta y esta oferta, bastante barata chicos, cada karma vale 450 gemas, por ende, cualquier oferta literal que me puedas comprar, pues te puedes comprar un troncito karma, voy a dejar en la descripción mi facebook para que se puedan contactar conmigo y ahora si, comenzamos con el video Chicos, llegó el momento que tantos estaban esperando, o no todos, algunos, por decirlo así, ¿no? Llegó el momento de que en Black Friday pusieron la familia más castrosa de todo Dragon City Ernesto, ¿cuál es esa familia? Oye, si no sabes cuál es esa familia y eres suscriptor de mi canal, pues es que no entiendo, es que yo no entiendo, no pones atención a mis videos Chicos, pusieron en oferta los dragones de la familia karma, 449 gemas, que cuesta cada uno, y aquí te voy a enseñar cuál es el mejor karma de todos estos y cuál te deberías de comprar Claro que sí, lo primero es, que vamos a ver que todos valen iguales, es lo que hay, todos valen iguales, si vamos aquí, aquí están todos, todos los putos karmas Es que, bueno, a ver, menos lo de colección, ¿no? Que es el ambición y el feo ese que tiene hielo, se me olvidó cómo se llama Pues que no son nada buenos, el ambición sí, es el mejor, el tercer mejor karma Pero bueno, aquí está el primero y el segundo Comenzamos con el karma renacido, karma que recibe muchos críticos, descartado Comenzamos con el karma de terminación, recibe un montón de críticos de principal, aunque tenga puro después Descartado, karma sanador, posiblemente uno de los karmas más bonitos, por no decir el más bonito Un dragón muy bonito, que si lo vas a tener, que sea por colección, no que sea porque quieres combatir con él Porque no es tan bueno combatiendo, aunque recuerden, todos los karmas son categoría 10 Y más aparte, todos los karmas tienen la habilidad castrosa de que se puede activar con un 25% Un 25, un 20, yo creo que un 25, ¿no? Que se puede activar, ¿no? Y más de uno me ha tocado los huevos, la verdad, más de uno me ha tocado los huevos Dicho esto, seguimos con el fragmentado Para muchos Para la gran mayoría, es que el fragmentado voy a hablar de último Tenemos a este cabrón, el centrado, no lo compres, es una caca, a mí no me gusta, por lo menos tampoco es tan bueno Aquí hay dos dragones que sobresalen bastante, sobre todo lo que hemos comentado hasta el momento El Kung Flow tampoco, no es la gran cosa, o sea, lo conseguí simplemente para conseguir a la ambición Para completar la colección, pero bueno, no lo compres, a menos que te falta para completar una colección A ver, si te falta un dragón de estos para completar una colección Aunque sea malo, pues, obviamente, cómpratelo, ¿no? Porque vas a tener literalmente dos por uno ahí Pero si es que te lo vas a comprar, que no tienes ninguno y que eres un karma Ernesto, ¿cuál tú me recomiendas? No compres el karma más valiente Como había dicho, hay dos dragones que sobresalen bastante Bastante Y es el karma gracil Muy roto Y el karma fragmentado Pero entre estos dos, me vas a decir ¿Cuál es mejor? ¿Cuál me recomiendas comprar? Ernesto ¿Qué dragón karma me recomiendas comprar? Pues vale Pues es que aquí ya depende mucho Depende mucho de lo que tú necesites Por ejemplo, si yo no tengo dragones con metal y oscuridad Pues me voy a comprar el fragmentado Pero claro, metal y oscuridad hay un montón de dragones Está, por ejemplo, en metal el diluvio Está en oscuridad El caos corrupto El pecador El dios sangriento Ok Vale, por ejemplo Y está este Que en elemento puro ¿Qué es bueno en elemento puro? Pues el arcano que salió ahora Se puede decir el caos corrupto Se puede decir el embrujado Y este Son el top Literalmente del elemento puro Por no comentar el tectónico Que no todo el mundo tiene la fisura Si uno tiene la fisura Pues no es tan bueno el tectónico Pero ahora Ernesto No te enrolles tanto Y dime ¿Cuál es mejor? En copas bajas Que no estés tan alto En el top El fragmentado Es mejor En copas bajas ¿Por qué? Porque no te vas a encontrar Muchos ascendidos Ni nornas Y los ascendidos Y nornas Literalmente Le hacen un hijo A este tío Y siempre Los jugadores top Juegan con ascendidos Y nornas Ojito con eso Y uno De esos ataques Se lo viola Sin falta A este Por ende Si eres jugador Que quieres aspirar a lo alto Y quieres comprar Algo que te dure Mucho tiempo Te recomendaría El gracil El gracil da más miedo En copas altas Mucho más miedo Porque A ver Vamos a ser sinceros Banda Vamos a ser sinceros ¿Qué dragón bueno hay Con elemento puro Aparte del karma Con elemento primario Aparte del karma maestro? El tectónico Pero no todo el mundo Tiene la fisura tectónica ¿Cuál más? El dual Amigo Pues yo le hago crítico al dual Si vamos a eso Y cuidado si me activo Porque le hago un por cuatro No sé si me entiende Yo le hago crítico No hacemos crítico mutuamente Pero claro El fragmentado Es muy bueno Claro Es muy bueno Pero no puede hacerle crítico A los ascendidos sin hornas A menos que se active Ese es el punto Que yo quiero llegar A menos que se active Por ende Si no eres un jugador Muy experimentado El karma maestro Fragmentado Si eres un jugador Que ya tiene tiempo Jugando Y estás en copas altas El karma gracil Y claro Valen 450 gemas Y si quieren gemas Con descuento Chicos Escríbanme En los comentarios En la descripción del video Voy a dejar Mi facebook Para que me escriban Y puedan comprar gemas De una forma Más Más Baratas Dicho esto Pues vale Fragmentado Si eres un jugador Vale Ok ¿No? Porque vale 450 gemas Tampoco es tan caro Y el gracil Si ya quieres Usarlo Por ejemplo En arenas Viento Que se desenvuelve Mejor que el fragmentado En puro Que no hay dragones Tan buenos Es que el gracil Para mi es mejor Para muchas personas Dicen No Que el fragmentado Que el mejor No El fragmentado No es el mejor amigo Disculpame Respeto tu opinión Pero el karma gracil Mi diosa Tereas Es mejor Dicho esto Esta es mi recomendación Karma gracil Karma fragmentado Luego el karma valiente Y ya lo otro Es lo mismo Literalmente Es lo mismo Y nada chicos Pues ¿Cuál de ustedes Se van a comprar? Dejármelos en los comentarios Y es lo que hay chicos Es lo que hay En el video No Iba a decir algo Pero no lo voy a decir ahora Simplemente voy a abrir Unas cositas Por acá Y hacer un poquito De tiempo Para que youtube Me monetice Porque tengo que Durar 8 minutos Creo No A la bestia Bueno abrimos esto Y lo hacemos de sobra Amigos De sobra Vale Es que quiero comer Amigos Es que lo siento Ernesto relleno Youtube No Es que quiero comer Amigos Es que quiero comer Si subo un video Y tengo la probabilidad De que me paguen O que no me paguen Pues yo prefiero Que me paguen La verdad Tampoco voy a ser Idiota Tampoco voy a ser Idiota amigo No se si me entiendes 25 comodines Excelente Excelente no Es lo menos Es lo menos Aquí no me van a dar nada A los comodines Aquí no Ah no Es que te daban Los mismos Fijo Vale Ok Ok amigo Ok 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 Vale El de ¿Cuál es este? Ah el feo ese De la torre Ay que feo Ese ojo Ah Ese ojo Me pone Me pone cachondo Amigos Me pone cachondo Pues completamos Un poquito esto No voy a poder llegar A la 55 Es jodidamente Complicado Pero bueno No pasa absolutamente nada Conseguimos unas orbes Conseguimos comodines Abrimos esto Que va a salir una caca Te lo aseguro Pues ahí está Una caca Confirmado De vida Fenix Hubiera estado mejor Pero bueno No pasa Absolutamente nada Pues nada chicos Que calma se van a comprar Espero haber usado el video Podemos seguir abriendo esto Porque si Si voy a seguir abriendo esto Chicos Es que Es que no No tengo gran cosa Ya para abrir La verdad No tengo gran cosa Así que Terminamos esto De una forma sencilla Chicos De una forma muy Muy sencilla A ver Ahora si Chicos Dicho esto Dicho esto He usado el video Y nos vemos En la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.